En un tranquilo barrio tradicional de la comuna de Ñuñoa se encuentra ubicado Edificio Equirarrázaval. Un proyecto de excelente conectividad pensado en ti y en tu felicidad. A pasos del Metro Plaza Egaña, locales comerciales, cines, restaurantes y todo lo que necesitas, elige el departamento que más te guste, estudio, uno y dos dormitorios, desde los 27 hasta los 65 metros cuadrados con diseño interior único y exclusivos espacios para compartir grandes momentos. Vive tu felicidad en Edificio Equirarrázaval de Inmobiliaria Fundamental. Tu felicidad, nuestro compromiso.